¡Suscríbete al canal! ¿Un tenedor? ¿Una olla express? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver quién lo hace mejor, si los de aquí, si los de acá o los de aquí enfrente. Pero ahora mejor, yo no voy a estar viendo, pero ahora mejor le voy a regalar una fotografía con los chicharriles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carreros, las primeras, y uno y el tres. Un minuto de acá, ire usted, y brasa, las petera, lucharas, lucharos, ronan, y te más de fondo, canto plano, tisintos, que me toque. A ver si dice el cabero, azul, a su cabero, y coras, los dos y el tres. ¡Lumita! ... un pantofrano ... un诉ito ... y un celerón Exacto A sus carechos Un興ontonar Y muy brin 빠른 ¡S�면 de actos! Pero alreadyse los de los los brazos Los vamos a empezar con el ¡Sus guy! ¡M apologies! ¡ się radio nie pezu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!